Muy buenas noches amigos Les saluda su amigo Logan Y les traigo este streaming de Jugando Final Fight 2 De Super Nintendo A ver Después de la destrucción de Magia Argan, Metro City regresa a la normalidad Cody y Jessica fueron de vacaciones juntos Y Guy regresó a sus recursos entrenamientos Haga también volvió a casa Y continuó como alcalde de Metro City Pero el Magia Argan se está reagrupando Saludos a todos los amigos de Twitch TV Os mucho Ahora el Magia Argan está listo para atacar a los que se opusieron Lo primero es raptar a la novia de Guy Rena y a su padre Genryu Sai Cuando Maki la hermana de Rena sabe de esto Inmediatamente busca la ayuda de Hagar Ok Hola Soy el alcalde Hagar Mike Habla Maki Tienes que ayudarme El Magia Argan Ha raptado a mi padre Y hermana ¿Qué? ¿De Magia Argan volvió? ¿Cómo? Eso no importa Encontramos a los Magia Argan Se dirigen a Hong Kong Y voy tras ellos Magia Argan debe pagar por sus crímenes Nos veremos en Hong Kong Ese va una tía Guy Déjenme ir con ustedes Mike Además Quiero patearlos Ok Final Fight 2 Con su amigo Logan En vivo A ver quiero ver que tal se escucha Quiero ver Cómo va el streaming Se escucha Quiero ver Cómo va el streaming Oh Se escucha y se ve bien Ok Saludos para todos los amigos de Twitch TV Y a los amigos de YouTube Que lo verán resubido Ok Vamos a jugar Para uno A ver Vamos a dejar un poco de volumen No escucho bien Ahora sí Comencemos Ok A ver A ver ¿Con quién jugaré? ¿Con Hagar? ¿Con Maki? ¿O con Carlos? A ver Están los amigos Ahí A ver 200 libras 280 libras 114 libras Ah Dale acá Al pelucón Hong Kong Las 12 pm A ver Con este pateón Con este salto Ok Toma por tu carroña O bien La piel A ver acá Mete los combos Esperen un rato Escuchen muy fuerte Ahí está Ahora sí Toma No sabía que jugar Así que Por eso me Vamos a jugar Este de pelea ¿Cómo agarro esto? Ah ya Con la I Olo Quería variar un poco Estaba jugando de pelea El otro día jugué De navecitas Con el ETA Y Jugué Pokémon Jugué el de fútbol De soccer shootout Y en esta ocasión Quería jugar uno de peleas ¿No? Para distraerme un rato Recordando también El Final Fight 2 Ok Vamos hacia adelante Un lutón Esperándome Tomen por sus carroñas Bien No puedo usar mi espada No, no No sé cómo usar la espada Creo que no la usa Solo un adorno Suéltame Oh, su mucho Bien Toma por tu carroña Olo, sí se parece a Sangef Miren Igualito Suéltame Hasta te hace la misma Abrazada de Sangef Toma por tu carroña Ok Ok Oh, es un super patadón Toma por tu carroña Payasazo Bueno, la misión Es rescatar a la hermana De... De pata De la germa Que la han secuestrado Los del gang No sé qué Espero se vea bien el streaming Saludos a todos los amigos de Twitch TV Y a los amigos de YouTube Que lo van a ver resubido En el canal de YouTube Que por cierto Está fallando mucho No... No se puede hacer streaming ahí ¡Hua! ¡Hala! ¡Hala! ¡Toma! A ver ¿Quién dejo yo? ¡Hua! ¡Jajaja! ¡Le cayó un cuchillazo! También gracias a todos Que les haya gustado La animación nueva Que le hice a Duxativa El noticiero 3D A Duxativa también le gustó Gracias por el apoyo Ya se vienen más animaciones Más adelante Quizás de repente Me salió un poco larga La intro Pero no quería hacerlo muy corto Pero lo bueno Que le gustó a todos Es lo importante Y también le gustó a Duxativa Gracias por el apoyo también ¡Hua! ¡No! ¡Suéltame! ¡Vamos para acá! ¡Toma por tu carroña! A ver Vamos a ver Cómo va el streaming ¿Va bien? Va todo muy bien A ver Vamos a actualizar un rato La página Ok Todo está Perfecto Sigamos ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Oh! Si recién estás viendo el streaming Bienvenido Te saludo a tu amigo Logan Estoy jugando Final Fight 2 De Super Nintendo Espero se vea bien todo Ya que yo no puedo ver este Si se ve bien o no Porque estoy acá jugando En pantalla completa Y... A ver... Eso me chanqué Ahora sí Vamos ¡Toma por tu carroña! Cualquier cosa Me lo hacen saber Por... Por Twitter Si quieren que les mande saludos O algo Porque si lo veo El streaming en Twitch Se pone un poco lag Y... Es mejor acá por Twitter ¡Oh! Mira se parece a Goku Miren que sale ahí ¡Goku! ¡Ja, ja, ja, ja! Ven, ven para acá ¡Hua! Ok ¡Ah! Espero se vea bien todo Se escuche bien Estoy alegre porque puedo hacer un poco de streaming Ya se está mejorando la señal de subida Parece que mi proveedor La ha mejorado La ha vuelto a la normalidad Donde estaba antes Estaba un poco triste Porque antes no podía subir videos Y mucho menos hacer un streaming Pero ahora sí ¡Vamos por... ¡Toma! Es tranquilo, ¿no? Es chévere Poder hacer las cosas que te gusta Como hacer un streaming Subir tus videos Jugar lo que te gusta Es chévere ¡Toma! ¡Uy! No te vas a cubrir, ¿eh? Quisías usar la espada ¡Ah! ¡Sí se puede! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Así era! La danza de las espadas Ok, vamos por acá ¿Cuánto falta? Voy a jugar un rato Unos 20 minutos Así Y si todo va bien Jugar otro juego Bien Toma por tu carroña ¡Uy! Eso me quita vida Ya vea Usar la espada Te quita vida ¡Ah! Ven para acá, nene Ven para acá Oye Bien ¿Cuánto maleante Me van a salir Tengo que derrotar, ¿eh? ¡Ah! ¡Sumacho! ¡Uy! Me siento con electricidad Toma por tu carroña Payasazo Bien Ok Sigamos A ver Ok Saludos para todos ustedes Todos los amigos de Twitch TV Todo se ve bien Ok Saludos para todos ustedes Sigamos Vamos por acá Toma por tu carroña Vamos que sea vida Bien Si eres nuevo Y estás viendo esto Por primera vez Déjame decirte Que En primer lugar Soy más conocido Acá en YouTube Como Logan Hago animaciones 3D Me gusta subir gameplays De juegos retro Como Super Nintendo Playstation 1 Playstation 2 Ok Vamos a reventar estas cajas Bien Vamos a escuchar música Ahí viene la plaga Me gusta bailar Uy Toma Uy Juá Viola con su espada Toma por tu carroña Payasazo Es más fácil Cuando los lanzo Un combo acá Y lo lanzo ¿Ven? Facilito es este juego Ahora sí Toma por tu carroña No, suéltame ¡Oh! ¡Suéltame! Juá Ahora sí Bien Atlas Toma, Atlas Yo soy Kratos Yo soy Kratos ¡Ah! ¡Ahí te cures! A ver Esto va a ser la danza La danza de la grulla ¡Jua! Bien Con la patada mosquito Saludos para todos ustedes ¡Ah! Vete para allá Payasazo Hola Wong Wong Se llama ¡Oh! Ese sí me dolió Ahora sí Vamos a ver si te aguantas todo esto ¡Uy! Toma por tu carroña ¡Ah! ¡Oh! ¡No se vale! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Oh! ¡Qué torrante! ¡Jua! ¡No, no, no, no! ¡Jua! ¡Dance la grulla! ¡Oh! ¡Ahí viene el otro! ¡Me va a matar! ¡No! No importa Tengo otra vida Ahora sí Toma por tu carroña La tranca ¡No, no, no, no! Bien Creo que el chiste Es esquivarlo nomás Tiene que saltar De un lado para otro A ver ¡Pupe Wong Wong! No te hagas el edificio ¡Wong Wong! ¡Jua! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven para acá ¡Ven para acá, nene! ¡Ven para acá! ¡Bien! ¡Sobre le gano! ¡Sobre le gano! ¡Ah! ¡Toma por tu carroña Payasazo! ¡Oye! Ese sí me dolió ¡No! ¡Uuuh! ¡Vete para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Me metí un combazo! ¡Otra vez! ¡Muere payaso! ¡A mí me vas a ganar! ¡Bien! ¡Nivel 1 listo! Al derrotar a Wong Wong Mack y Carlos y Hagar Descubren que la base de McGeer se había mudado a Europa Wong Wong les dijo que Rena y Genryoussai Están allá La pelea final por las Vidas de Genryoussai Y Rena apenas comienza ¡Ok! ¡Ok! ¡Francia! Estamos en Francia 5pm ¡Tan tan 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 tan! ¡Ay! ¡Tocó su pelo punk! ¡Toma! ¡Bien! Después de esto voy a jugar este De repente Will Guns La revancha Porque esos vaqueros Futuristas Están piolas ¡Ah! ¡Jua! ¡Vete para allá! ¡Payasazo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ok! ¡Bien! ¡Oh! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Se parece a Sanger! ¡Vete para allá! ¡Tal morenaje! ¡Toma morenaje! ¡Bien! ¡Oh! ¡Sanger! ¡Suéltame! ¡Igualito Sanger! ¡Sólo que este tiene más cabello! ¡Bien! ¡Tan tan 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 tan! ¡Wua! ¡Ahí está! Justo yo lo estaba jugando Siendo más de la nada Y digo ¿Por qué no lo hago en streaming? De repente A ver Sigamos Aunque sería piola Streamear Resident Evil 6 ¿No? Sería chévere ¡Váense para allá! ¡Payasazos! ¡Toma! ¡Jua! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Suéltame! Van a sentir mi furia ¡Oye! ¡Toma por tu carroña! ¡Ok! ¡Vamos para acá! ¡Sua! ¡Bien! ¿Qué es eso que se cayó? ¡Ah! ¡Una lata de soda! ¡Vamos! ¡Tengo sed! ¡Bien! ¡Oye! ¡André! ¡André! ¡Oh! ¡André da miedo! ¡Oh! ¡Me va a chocar el loco tiene! ¡No! ¡André! ¡No quiero jugar contigo! ¡Jua! ¡Bien! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Vayan para allá! ¡Uff! Ese André cuando te chapa te mata en guanga ¡Tengan cuidado! ¡Bien! ¡Jua! ¡Jua! ¡Pata de mosquito mortal! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Ok! ¡Jua! ¡Vamos! 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 ¡Jua! Ahí está el de pelo punk ¡Pelo de iriso! ¡Toma por tu carroña! ¡Pasa esta fase y voy a jugar a otro juego! ¡Para probar! Y si quieren que juegue toda la saga completa de Final Fight Pónganlo en sus comentarios De repente a los amigos de YouTube Otro juego de Super Nintendo que quieran que pase Ahora que me acuerdo falta pasar el Mario World con Yoshi Pero aún no porque quiero terminar Donkey Kong ¿Qué tan fuerte es que rompió la reja de un combo? ¡Vamos por allá! ¡Tengo sed! ¡Jua! Ahora sí ¡No! ¡Oh Luis! ¡Eso sí me dolió! A ver ¿Qué más mensaje acá? Ok Sigamos ¡No! Me dio pena porque perdió el Real Madrid Yo quería que ganara Pero así es el fútbol Se gana se pierde Y les tocó perder a ellos Ahora mañana El partido de Barcelona Ojalá que Barcelona Uy pero son 5 goles que tiene que meterlo Dudo mucho pero ¿Quién sabe no? ¡Oye! ¡Toma por tu carroña! ¡Andrea Junior! ¡Hola por la maleta! No se vale Uy me quedan 5 vidas Va para allá Uy está el gordo electricista Está con su batería ahí Toma gordo electricista ¡Tum tum! ¡Hua! ¿Cómo se llama Eric? Elick Ok Bien Ahora contra quien me enfrentaré Paso al monstruo que sigue Y descansaré ahí Si encuentro otro juego de super Lo streamearé Vamos a ver que tal va Toma por tu carroña Saludos para todos ustedes Oye suéltame Gracias por su apoyo Poco a poco el canal está creciendo Estoy feliz por eso Va Vaya para allá Oye no me dieron nada Hotel del Cuchillo Y André Junior ¡Hola! Me metió un pechazo El aparato de pecho colorado Bien Vaya para allá Bien Otra vez Puro gordo me están viniendo Como sea me quiere electrocutar Ven para acá Ven para acá Me pasó corriente Vamos Ven para acá Ven para acá Ven Solamente te voy a meter un combo en la cara no más, así, oh su macho me electrocutó, ah ya, toma por tu carroña, ahora sí, vamos, pata mosquito, ok, bien ah, super pata mosquito y todavía no sale el monstruo con el que me voy a enfrentar qué es esto, una tabla, toma por tu... le metió un... bien ah, a palazos los voy a agarrar a estos payasos, tomen por sus carroñas otro palazo, en el pecho, ah, uy, que... me van a matar, no, con tu cuchillo, no, no me vas a vencer uh, la agarré en pleno, ya había alzado la mano para cuchillarme el pecho bien ok, go estamos ahorita en las calles de Francia, oh su macho oh, de arranque me me dio uno en el pecho uy, me quedan cuatro vidas, pero no importa, si paso esta fase igualito, cortaré el streaming ahí para descansar o probar otro juego toma por tu carroña saludos para todos los amigos de Twitch TV que están ahí viéndolo en vivo y para los amigos de YouTube que lo verán resubido en el canal de YouTube lo bueno que cuando hago un streaming acá y lo subo a YouTube se sube rapidito, eso es lo que me gusta pero la calidad no es buena, pero es un streaming, por eso se ve así en cambio en un gameplay ya se ve nítido ya, es diferente en la calidad del streaming depende de la configuración que hagas del split y de la velocidad de internet que tengas, dependiendo de tu internet puedes configurarlo para que se vea bien tu streaming y si tu internet no es muy rápido, solamente lo tienes que transmitir a 360 para que se vea pasable, normal y si tu internet es muy 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 malo, uy a 240 lo tendrás que streamear pero depende ¿no? de ti ya hay algunos que se quejan de la calidad siempre cuando la semana pasada que mi internet estaba muy malo se quejaban de la calidad ya quisiera que ellos lo hagan sus streaming siempre hay unos niños ratos, trolls molestando, envidiosos que se amargan o no les gusta cuando alguien poco a poco está mejorando o trata de mejorar, no les gusta o sea se aceptan las críticas constructivas ¿no? no las críticas malas, no los trolleadas eso es lo que no se acepta y también gracias a ustedes por apoyarme poco a poco me esmero para ser mejor cada día oh sumo yo, ¿qué no es eso? una fusión de Sánchez con Giler de Street Fighter, toma por tu carroña o igualito a Sánchez con Giler, ¿eh? Sánchez con Giler, ¿cómo? Sán Giler oh, casi me maten toma por tu carroña no, 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 no fuash, bien, ¿eh? creo que me está gustando el juego, está chévere hola, me metió un pechazo miren, el que está ahí, eh, de pausa en el golpe amarillo ahí, mira, el de atrás igualito a Giler, hermano, sí que no igualito a Giler será como es de Capcom por eso los personajes se parecen, ¿no? ¿qué será? ¿qué será? ¡Fua! toma por tu carroña ¡Oye! ¡Fua! ¡Oh, me regalaron una vida a tiempo! ¡Pah! la perdí ok no importa, matándote me quedaré feliz ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué tramposo! espero a que me levantara para recién atacarme ok te vas a la pata de mosquito ¡Sua! ok ven para acá, ven para acá ¡Noooo! ¡Yapé San Giler! ¡Bien! ¡Lo maté! y bueno, creo que acabaríamos este streaming aquí para descansar ¡Ehhh! ¡Uy! mira, bonus a ver, ¿con qué lo voy a romper? ¡Rómpelo! ok vamos a romper acá ¡Rápido, rápido! ¡Ah! me quedan 22 segundos esto me hace recordar Street Fighter también cuando te dicen para romper ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo romper! ¡Ahhh! ¡Rápido! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡A tiempo los reventé! ¡Perfect! esta parte me hace recordar del bonus de Street Fighter y bueno vamos a descansar aquí espero que estén divertidos hayan gozado estamos en Holanda 4pm y si quieren ver un gameplay completo de este juego pueden ponerlo en sus comentarios espero que estén divertidos este es un streaming corto Acá probando la velocidad del internet Si realmente la han mejorado Espero que sí Y yo me voy a descansar O quizás subo otro gameplay de otro juego No se olviden Subo un video diario Siempre y cuando se vaya el internet Pueden seguirme en Twitter Y darle like a la página de Facebook Que están debajo del video En la descripción Ok, se despide Fue su amigo Logan Hasta luego ¡Gracias!